El que comenzar en el ser vas a tener para pagarte el transporte y cuando yo necesite llevarte al colegio me vas a poder ayudar con la solita, me estás loco, yo lo puedo hacer De que ahora, bienvenido a la realidad, la vida es completamente diferente a lo que venías viviendo así que no quiero escuchar una...